La programación que hay, es musical, todos los fines de semana hay algo y está muy chulo. He venido a bailar, a pasarlo, lo voy a vivir. Por nosotros, me encanta, es buena música. Seis años cumple el Centro de las Armas en Zaragoza y lo celebra con una jornada musical de 17 horas. Por el restaurante, la plaza exterior y la sala principal van a pasar cerca de 50 grupos, entre ellos Casey O. Han empezado hace poco más de una hora. Carlos Lisbona, ¿quién está ahora mismo sobre el escenario? Sí, pues a esta hora está actuando sobre el escenario el grupo El Brindador, pero es una de las 47 actuaciones que van a tener lugar durante el día de hoy aquí en la Plaza de las Armas. Este evento, que cumple su sexto aniversario, lo hace por todo lo grande, porque aquí va a haber música en directo desde la una de la tarde hasta las próximas seis de la madrugada, con artistas en su cartel muy conocidos por todos, como por ejemplo Casey O o Lady Banana, entre otros. Eso sí, hay novedades de última hora, porque el Ayuntamiento de Zaragoza no ha permitido que se celebren aquí en esta plaza, en el exterior, conciertos solo durante un tramo, desde las cinco de la tarde hasta las próximas nueve y media de la noche, algo que no va a impedir cumplir uno de sus objetivos, ser el festival de un día de duración más grande celebrado aquí en Zaragoza.